Déjame decirte, vas a tener hijos mamones Si dejas que tu mujer haga lo que quiera A mí me gustaba el fútbol Sí, claro, por eso te lo digo Tú eres hombre ¿O no? Eso Pero vas a recuperarlo de nuevo A ti te gusta el fútbol Vamos Empieza de cero Prende la tele Prende la tele Toma Ya, enciéndelo Pon el canal del fútbol Ahí, arriba Eso, relájate Sé tú Dale, tócalo, tócalo ahora Papá, pensé que habíamos dicho nada de fútbol Ese cabro tiene proyección Pablo, tengo que hacerte una pregunta Sí, dale, pregunta nomás ¿Qué es lo que te quedas haciendo cuando no te vas a acostar al tiro conmigo? Me quedo pensando ¿Ah, sí? ¿Y en qué? Mira, si quisiera que tú lo supieras ¿En qué te amo? Ah, la próxima semana voy a ir al fútbol con Tito ¿Perdón? La próxima semana viene mi mamá Lo tenemos escrito en nuestra agenda ¿En serio? Sí ¿Viene a enseñarte cómo enterrarme o algo así? ¿Cómo lo hizo con sus tres maridos? A ver, tú estás insinuando que esos tres suicidios tienen algo que ver con mi mami Mira, si esa va a ser tu actitud de ahora en adelante Mejor yo agarro todas mis cosas y me voy con ella Perfecto Así aprovecho de acostarme a un horario normal Vamos inmediatamente a la casa porque tenemos una conversación pendiente Tú y yo Tito Ha sido un gusto conocerte, ¿ah? Yo creo que nos vamos a estar viendo la próxima semana Kena, estoy segura que nos vamos a ver súper seguidos Chao Ándate inmediatamente a la casa porque tenemos una conversación pendiente tú y yo Sí, y que sea rápido porque tengo que ver box ¿Ver qué? ¿Que no escuché? ¿Ver qué? ¡Vox! No estoy segura, señor Big Tengo que hacerlo Es completamente necesario, enfermera Yuli ¿Se alto, chicas? Sí Bailen, bailen, bailen ahora ¿Qué estás viendo, mi amor? Yuli, la enfermera enferma Pero, señor Big Pensé que eso se usaba con los enfermos Recuerda que yo soy el enfermo, Yuli De nuevo te veo tu película educable Uno aprende cosas con esto, Kena ¿Sabías que las enfermeras tienen que pasar por todo esto para que les den trabajo? Yo nunca he hecho una enfermera con la minifalda tan corta ¿Tito? ¿Te gustaría que yo me vistiera así? ¿Para qué? ¿Necesita más anestesia, señor Big? Voy a abrir Creo que sí Ya puede Ahora me duele a callos ¡Oh, le duele, señor Big Hola Espero que no sea muy tarde y no interrumpí nada En esta casa nunca se interrumpe nada Pasen, pasen ¿Quieres una agüita de bondo? No, gracias Debo irme a ver un descanso ¿Y me vas a dejar así? Me gusta ver la comida ¿Y tú qué estás viendo? Yuli La enfermera enferma ¿Ese es el canal? ¿Ese? Sí Ese Bueno ¿Puedo quedarme un momento más? Tito Tenemos visitas Son Pablo y Marcia Me encantan sus detalles Yo No puedo creer que tú permitas Que Tito Vea esa asquerosidad Esa cochinada Inmunda acá En tu casa En donde se sienta tu familia Eso Es explotación Explotación femenina Es la más barata El cable no es barato ¿Qué sabes tú Si estás colgado? No le hagan caso ¿Quieren pastelitos? Sí Sí Se me abrió el apetito ¿Rejieron? No Yo tampoco tengo ¿Quieren un vasito de agua? Bueno Ya Ven ¿No le molesta la pena Que tú veas este tipo de películas Escritas así En el living Delante de ella Sí Sí ¿Te cuento lo que me dijo La Marcia el otro día? No me importa No me importa No me digas que no te gustan Este tipo de películas O sea Mira esas piernas En la camilla Mira esa geometría Es arte Yo cuando chico Tenía un par de revistas De estas Así como Medio cochina ¿Dónde las tienes? Mira Tito Espérate El otro día Conversamos de este mismo tema Y yo terminé peleando Con la Marcia ¿Y qué tiene malo? Somos hombres Pablo Dios nos hizo así Nos gusta el fútbol Y nos gustan las minas con bikini ¿De cuándo tenemos que dar Explicaciones De ser como somos? De verdad no sé ¿Cómo no te molesta Que tu marido Vea esa película En el living de tu casa? Ay a esta altura Me da lo mismo Ay pero es que mira Cómo ve Tu marido ve a las mujeres Como si fuera un pedazo de carne ¿Sabés lo que me da rabia? Que no me mira a mí Como si yo fuera un pedazo de carne Cuando pololeamos Me miraba con una cara de baboso Ay me gustaba Pero después uno se casa Y los maridos cambian Pero eso es ridículo pues Kena Mira ¿Por qué si a los hombres Les gusta un equipo de fútbol Toda su vida Y se mueren siendo hincha De ese equipo de fútbol No pueden tener una mujer Toda su vida ¿Ah? ¿Una misma mujer? Yo conozco un matrimonio Que lleva 47 años de casado Y lo pasa en Regio Incluso Son cuatro veces a la semana ¿Cuatro veces a la semana? Tito ni siquiera se lava los dientes Cuatro veces a la semana Casado con hijos Lo que nos faltaba ¿Cuatro veces a la semana?